Volvemos a los temas nacionales para contarles que 30 exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa tienen 5 días para justificar ante la Contraloría el manejo de la deuda externa entre el 2012 y el 2017. Un informe borrador de esta institución establece que el manejo de la deuda pública en ese periodo habría sido discrecional y reñido con algunas disposiciones legales. Francisco Garcés nos cuenta por menores. La deuda pública adquirida por el gobierno pasado entre el 2012 y 2017 habría superado con creces el 40% del PIB que impone como límite el Código de Finanzas Públicas. Esta es una de las principales conclusiones preliminares de la auditoría realizada por la Contraloría. Según el documento, hasta diciembre del 2016, lo adeudado alcanzó los 65.749 millones de dólares. De esa cifra, descontando los valores de la deuda interna quedó en 50.500 millones de dólares. Es decir, el endeudamiento llegó al 52.5% del PIB, más del límite legal. Un conjunto de rubros no fueron considerados como parte de la deuda pública, particularmente las preventas petroleras. Para el Contralor Pablo Sely, estas cifras demostrarían que en el régimen pasado se violentaron expresas disposiciones legales. Y también tiene como consecuencia el que se hayan establecido contrataciones adicionales de deuda sin cumplir dos condiciones fundamentales del marco legal vigente. La aprobación por la Asamblea y la elaboración y aprobación de un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Pero eso no es todo. La auditoría examinó el decreto 1218, firmado por el expresidente Rafael Correa a finales del 2016, con el cual se cambió la fórmula de calcular la deuda. Para octubre del 2016, la deuda representaba el 38% del PIB, muy cerca del límite legal. Pero en diciembre, después de que se expidió el decreto, bajó a 27,4% según el equipo de auditoría. El criterio de la Contraloría fue que el decreto habría servido para reducir artificialmente el peso de la deuda. Lo que fue rechazado por Alexis Mera, abogado del expresidente Correa, quien acudió a la lectura del informe. Yo creo que es un error de la Contraloría que si se ratifica, llevaría a que lo que le pase al presidente Correa, le va a pasar al presidente Moreno, porque las mismas cosas han hecho a ambos. En el gobierno de Correa, la deuda fue declarada reservada y secreta sin argumentos legales según la Contraloría. Que permitieron un manejo discrecional del concepto de deuda y de la determinación de sus componentes. Pero como si fuera poco, en el gobierno no existe un archivo completo y secuencial de las operaciones de deuda. Leído el informe, más de 30 exfuncionarios que manejaron los temas de deuda tendrán cinco días para emitir sus descargos.